Hay una imagen que anda dando vueltas en las redes sociales, en medios, por internet de un motociclista, que no tiene nada de extraño, un motociclista en la costanera de Iquique Lo raro es que va haciendo piruetas, ustedes pueden ver, que anda en una rueda y altísima velocidad No conforme con eso, una vez que recorre gran parte de la costanera se cruza con un carabinero también en moto Ya, ¿eso es Iquique? ¿Perdón? Sí, sí Eso es Iquique, exactamente Y una vez que se cruza con este carabinero, algo le dice, no al oído, le grita de moto a moto, se escucha muy poco pero le dice algo así como, agárrame si puedes Y acá empieza la huida del motociclista Y lo dejó Y lo dejó atrás, hay varias explicaciones de por qué lo dejó atrás Lo siento, me tengo que ir mi cabo Exactamente Y parte rápidamente, ustedes pueden ver que en el recorrido pasa al menos por tres pasos peatonales Eso quiere decir que va a una velocidad cercana 50 kilómetros por hora Muy, muy peligroso Pasa por esa rotonda Mira lo que pudo haber pasado con la camioneta que si no la se quite, perfectamente pudo haber sido embestida Y empieza a pasar entre medio de autos Lo más grave a mi juicio es que pasa por pasos peatonales Sin respetarlos bajo ningún punto de vista Él va grabando su escape y lo sube a internet Esto pasa en 10 días Hay varias explicaciones, te decía yo, de por qué no lo pillaron Una, porque Carabineros inició la persecución Pero cuando se dio cuenta que la cilindrada de la moto De este especialista en motociclismo Contra la cilindrada de la moto del carabinero No tenía ninguna opción, decidió parar Hay otro motivo que es la seguridad del carabinero Que lo tenía que perseguir Y la tercera, la seguridad de la gente De la gente, obviamente Si está una persecución a esa velocidad Creo que esto parece un juego de video, ¿no? No, tremendo, tremendo Bueno, nosotros conversamos con carabineros Conversamos con vecinos de Iquique También en Ahora Noticias nos acercamos A un especialista en motos A Felipe Borta, que fue campeón De motociclismo en nuestro país Y esto nos dijeron No solo las motos Los vehículos también Si pasan no hay algo No hay ningún control, ninguna cosa Por la velocidad, el peligro Que puedan matarse los cabrónes Evadir a carabineros con esa moto es muy fácil Las motos que utilizan La moto que utilizan esa imagen carabinero Es una moto de baja cilindrada Que es imposible que pueda Ejecutar una persecución Tiene las pedaleras de apoyo en la rueda delantera Mira, se va muy despacito Mira, primera Segunda Tercera Tercera Queda pegado Aunque puede ser cuarta Porque parece que sale en segunda de la rotonda Se nota que es una persona con mucha experiencia Se nota que ha hecho muchas horas de entrenamiento Para hacer esas piruetas Para andar en una rueda Con ese nivel técnico Hay que haber pasado por muchas horas de entrenamiento Si va a un exceso de velocidad Va a sobre 100 kilómetros por hora La persecución nos inició Toda vez que Hay variables que nosotros manejamos En términos de la misma seguridad de nuestro personal Segundo, la integridad física del mismo motorista Y tercero, la integridad física de terceras personas Como son peatones Y además personas que circulan en los vehículos